Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. El día de hoy les voy a platicar sobre tratamientos que podemos emplear cuando la mujer está en una etapa de embarazo. Bueno, primeramente para prevenir el sobrepeso, para prevenir también obesidad y bueno, ¿qué plantas podemos utilizar ya en esta etapa de embarazo? Sabemos que hay muchas plantas que no se puede administrar, pero pues vamos a emplearlas idóneas para que no le haga daño tanto a la mujer que está en etapa de embarazo como al feto. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver primero que, bueno, en esta etapa del embarazo pues se debe tener pues una alimentación sana, que eso es lo primordial para que no se tenga pues obesidad o no se tenga también este sobrepeso. Que lo ideal, bueno, pues siempre si ya se tiene obesidad o se tiene también sobrepeso es que antes de que estén embarazadas, bueno, pues se sometan a un tratamiento adecuado con un profesional para que puedan ir perdiendo peso. Pero, ¿qué pasa si ya se tiene este tipo de casos de que el metabolismo es lento y de que usted pues ya está en etapa de embarazo y se tiene obesidad? Bueno, pues emplear también pues plantas, emplear también pues la alimentación sobre todo para que, bueno, pues no se pueda tener este tipo de riesgos. Sabemos que si tenemos obesidad o si tenemos sobrepeso, pues vamos a tener pues grandes riesgos tanto al crecimiento del feto como también para ustedes que están en esa etapa. Entonces, para evitar a que se tenga riesgos, por ejemplo, cuando se tiene presión alta, bueno, ya en esta etapa gestacional se llama preeclampsia, que tenemos que utilizar también pues el tratamiento a base de la alimentación, que eso es lo principal que se debe de llevar a cabo. Pero también pues vamos a emplear también una serie de plantas para ese tipo de casos, ya que aquí pues corren riesgos muy importantes. Si se tiene presión alta, es obvio que también pues se puede tener pues algún riesgo en los riñones, ya que estos dos órganos pues siempre deben de estar saludables, ya que van de la mano. Si uno funciona mal, el otro también y viceversa. Entonces, pues hay que ayudarse bastante con la alimentación, el de estar consumiendo pues también pues agua, en vez de estar utilizando bebidas gaseosas. El azúcar que también hace bastante daño, hablando de los azúcares refinados. Siempre les hacemos hincapié en muchos tratamientos, en muchas enfermedades, ya que este tipo de azúcares refinados pues afecta bastante a la alimentación. Con esto hace que los alimentos se hagan putrefactos, que no tengan buena digestión. También no se tiene pues una buena asimilación de nutrientes, porque bueno ya todo se inflama, todo se echa a perder y bueno pues ya no queda ningún nutriente. Por esa razón siempre se les dice que dejen de emplear ese tipo de azúcares que son refinados. En todo caso también pues el sodio debe ser poco, ya que también pues el sodio hace que la presión pueda subir. En esta etapa pues deben de cuidar, es lo primero que se debe de cuidar. Consumir pues poca sal, lo menos que se pueda. En cuanto a también a las harinas. Si de por sí una mujer que ya está en esta etapa de embarazo sufre de estreñimiento, ya por el crecimiento del feto, imaginen todavía si consumen este tipo de harinas que son refinadas. Esto crea estreñimiento también, todo se pega, todo se hace putrefacto y bueno pues tampoco tienen esa asimilación de nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ni siquiera el feto tiene los suficientes nutrientes para que pueda desarrollarse como deba de ser y por esa razón pues tienen grandes complicaciones, tanto a la mujer como al bebé. Pues diabetes se puede tener, se puede tener sobrepeso o también obesidad, como la preeclampsia que bueno pues empieza a subir la presión arterial y bueno se tiene ya graves daños. Ya en esto deben de tener pues un cuidado necesario para que al momento del parto pues no se tenga complicaciones porque por esta misma razón también el feto pues puede nacer ya muerto o puede tener ya complicaciones cuando ya haya nacido. Entonces, pues siempre hay que cuidar sobre todo la alimentación ante ello. Comer siempre verduras. Verduras, ¿por qué? Porque se tiene pues ácido fólico que es necesario para el desarrollo del bebé. Pues eso es muy importante que consuman todo este tipo de nutrientes. Bueno, vamos a un corte y en un momento regresamos. Séptima Expo Siempre Saludable Asista los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara de 9 de la mañana a 8 de la noche Avenida Mariano Otero número 1499 en Guadalajara, Jalisco Mayores informes en exposiempresaludable.com.nx Entrada libre Bueno, pues vamos a ver esta serie de plantas que podemos utilizar para atender ya esta etapa de embarazo. Vamos a emplear una serie de nutrientes y también pues plantas que nos ayude a mejorar el metabolismo. No tanto es así como para que pueda estar bajando de peso porque tampoco podemos llevar un tratamiento severo para este tipo de casos. Ya que necesitamos pues muchos nutrientes para el bebé, para el feto. Y entonces pues podemos utilizarlo sin que haga daño también tanto a la mujer o también tanto al feto. Y bueno, vamos a emplear estas plantas. Vamos a utilizar Tlanchichinole. Esa planta, bueno, en sí también se utiliza para darle tono al útero, para las mujeres que están también en riesgo de aborto. Y esto va a ayudar como para, decimos, amarrar al bebé para que no se caiga. Esto porque le da nutrientes también al útero y le da una fortaleza y así mismo, bueno, pues puedan seguir con el desarrollo del feto. Entonces ahí sería esta primera planta, Tlanchichinole. Vamos a utilizar también Cidro, vamos a ocupar el fruto. Tiene bastantes nutrientes también, minerales, que van a ayudar a mejorar la digestión y el metabolismo. Sería la segunda planta. Vamos a emplear también minerales, tanto calcio, magnesio, fósforo, que podemos encontrar en el amaranto. Entonces sería la tercera planta. Y bueno, a la cuarta vamos a utilizar una planta que sea suave, que ayude también a mejorar el funcionamiento de los riñones, que ayude a quitar también pues todo ese tipo de líquidos que se van estancando, ya sea en las piernas o en otras partes también del organismo. Ya que conforme va creciendo también el feto, bueno, pues tienen estas dificultades, tanto en la circulación como también en la retención de líquidos. Entonces vamos a emplear maíz estilos, que son los pelos de elote. Bueno, así comúnmente así le llamamos, ¿no? Entonces estas serían las plantas que vamos a emplear ya en el tratamiento. Vamos a hacer la mezcla de todo. Ya de la mezcla es una cucharada sopera para un litro de agua. Lo dejamos que hierva 10 minutos. Y esto lo vamos a tomar 3 veces al día. Debe ser 3 tazas al día. Debe ser antes de los alimentos. Y este tratamiento lo pueden tomar por 8 semanas. Vamos con los suplementos. Necesitamos siempre pues el ácido fólico. Si no lo están tomando, bueno, pues es necesario que se lleve a cabo esta suplementación. Lo podemos utilizar ya en cápsulas, ¿no? El ácido fólico. Vamos a emplear también pues nutrientes, proteínas, que son necesarias también para el buen funcionamiento del organismo. Vamos a emplear alga espirulina. Y ya en el tercer suplemento que vamos a tener también pues antioxidantes. Vamos a ocupar también omega 3, omega 9, omega 6, que son necesarias también para el desarrollo del cerebro. Para que se tenga pues en buen estado todo el sistema nervioso del bebé. Y bueno, vamos a emplear este suplemento que es la chía. ¿Sí? Viene en aceite. Bien, de estas cápsulas vamos a utilizar una de cada una antes de cada alimento 3 veces al día. Y ese sería el tratamiento para 8 semanas. Y bueno, ya con esto pues sería un buen tratamiento para aportar los suficientes nutrientes para mejorar ya el desarrollo del bebé. Para que ustedes también puedan estar mejor. Y sobre todo pues la salud, tanto la obesidad, el sobrepeso, también la presión arterial para que se vaya regulando. Y bueno, al mismo tiempo para que no se esté padeciendo también de estreñimiento. Que es muy necesario también el uso de fibras para que mejore también la digestión. Entonces, ahí tenemos ya la fórmula para emplear en embarazo durante la etapa de embarazo. Entonces, ahí tenemos ya la fórmula. Y bueno, pues también si tienen alguna duda, también pueden marcar a la línea de ayuda herbolaria. El teléfono se los doy para que, bueno, pues ahí tomen nota. Sería 5764-5950. Pueden marcar la clave, la da 0155. Estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde. Para que, bueno, pues pueda pedir ahí su fórmula herbolaria. Y bueno, en esta su página también encontrar las redes sociales para que pueda seguirnos, pueda seguir aprendiendo sobre la herbolaria. Y bueno, así también, pues algunos tips de belleza para que pueda tener salud ante todo. Bueno, muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!